La parte visual para nosotros es súper importante, tenemos ya 10 videos, hemos sacado dos discos, este disco apenas lo sacamos hace dos meses, vamos a seguir sacando videos, es súper importante para nosotros, entonces, Kamikaze es otra prueba más de que creemos mucho en la parte visual, Sí, y hablando de eso, leímos en otra entrevista, un así también interesante, sobre la parte audiovisual, en que dijeron, creo que los pelados de hoy en día no oyen, sino ven música, ¿por qué creen que es así? Porque en esta inmediatez que se volvió la web, es muy fácil perderse, muy fácil, entonces desde que empezamos la banda dijimos, vamos a tener una identidad propia, sin importar mucho si salieran o no salieran nuestras caras, realmente al principio no queríamos que salieran ni en las portadas de los discos saliéramos nosotros, ni en las fotos, ni en los videos, o sea, el primer video que sacamos que fue Diamante Eléctrico, nuestras caras se vieron como un segundo en todo el video porque queríamos que fuera más como de la música y de la fuerza de las canciones, y lo digo porque realmente cuando alguien en este momento, en nuestra época era MTV, quiero encontrar los videos y decía, wow, yo quiero eso, quiero estar en una banda, quiero todo eso y ahorita quiero que pase lo mismo pero desde un YouTube, ¿no? Que la gente se meta a YouTube y diga, wow, me gusta esta banda, me gusta lo que están haciendo y la mejor manera es proponiendo audiovisualmente cosas interesantes, entonces queremos seguir haciéndolo y como que esa parte visual sea un sello importante del Diamante Eléctrico, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!